Vamos a conectar con Mabel Petit, que la tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Mabel, has estado estas semanas viajando prácticamente por todo el mundo. ¿Qué has estado haciendo? Pues hemos estado realizando una serie de asignaciones que tienen que ver con una investigación que tristemente también involucra a Venezuela y, bueno, tiene varios puntos cardinales. Así es que, en la medida en que nos autoricen, haremos una publicación de ella y, por supuesto, que tú tendrás un lugar privilegiado. Muchísimas gracias, Mabel. Voy a abrerte la siguiente noticia porque, bueno, sabes cómo se está poniendo la guerra de Ucrania y se está poniendo cada vez más caliente, más al rojo, digamos exactamente como el nombre del programa. Dice lo siguiente, la OTAN amenaza a Putin con aplicar el artículo 5 y en qué consiste y en qué consecuencias tendría a nivel global. Mabel, explícales a todo el mundo en qué consiste el artículo 5 de la OTAN y por qué se está planteando la OTAN de aplicar el artículo 5 respecto a Rusia. Porque, verdaderamente, la OTAN en sí no tiene un conflicto directo con Rusia. Ucrania no forma parte de la OTAN y, por lo tanto, ¿cómo articularían todo esto? Exactamente. No sabemos cómo podrían articularlo. Lo que sí es cierto es que ese artículo establece que la OTAN, si es alguno de sus aliados atacados, puede actuar como si fuera uno solo. Lo que quiere decir que eso sería una especie de declaración de guerra directa, puesto que si se amenaza, por ejemplo, a uno de los miembros, pongamos el caso de Francia, pues allí todos se unirían para defender a Francia como si fuera una sola potencia. Ahora bien, hemos estado averiguando con nuestras fuentes en la ONU y en otras instancias si existe la posibilidad, uno, de apelar a ese artículo para defender a Ucrania. Una buena parte de nuestras fuentes dicen que no es posible y ya lo adelantaste. Entonces, Ucrania no forma parte de la OTAN, no puede ser activado ese artículo 5, salvo que exista una voluntad de carácter político que en todo caso no coincidiría con lo que está planteado en ese artículo que fue aprobado prácticamente el siglo pasado, en 1949. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hemos hablado con fuentes, por ejemplo, de la ONU. Nos dicen que eso nunca fue planteado ni ha sido reseñado en ninguna de las conversaciones internas. Tampoco aparece en ninguna de las agendas del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Vale la pena destacar que si la OTAN decide atacar a Rusia con los términos planteados en ese artículo, aunque Ucrania no sea miembro de la OTAN, pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que tener un conocimiento, el manejo de una agenda y hasta el momento eso no existe de acuerdo a nuestras fuentes. Lo que sí se ha dado es el incremento de la narrativa que busca acelerar y agitar el conflicto a tales niveles que en Nueva York se habla de esa puja existente y hay muchas presiones sobre los Estados Unidos para que siga activándose más. Por otro lado, Jesús, quiero recordar que prácticamente las acciones que se están realizando en Ucrania tienen directa vinculación con los Estados Unidos. Es decir, todas estas acciones de contraofensiva, etcétera, se están dando con armas provenientes de los aliados de la OTAN, pero también con mucha influencia, poder y asistencia militar y de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces no sabemos hasta qué punto, y de hecho hemos escuchado las dos versiones, puede tomarse eso como ya una actitud beligerante de Estados Unidos o de cualquier otro miembro de la OTAN para poder empujar más el conflicto y llegar a la acción, más no a la aplicación del artículo tal cual está establecido en los términos de la OTAN. Quiero darte la siguiente noticia que nos habla directamente de la línea roja que pone Rusia para iniciar la Tercera Guerra Mundial y el aviso de Borrell. Bueno, directamente la línea roja que pone Rusia, amigos, es si Ucrania es admitida en la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos, el conflicto en Ucrania escalará hasta desembolcar en la Tercera Guerra Mundial. Así de tajante se mostró el jueves un funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia. Pero además quiero leeros otra noticia. Si se produce la Tercera Guerra Mundial, pues las consecuencias que podrían pasar. Dicen que una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos mataría de hambre a 5.000 millones de personas. Meibor, Zelensky pide entrar en la OTAN de forma urgente. Esa es la línea roja que pondría Rusia. Porque claro, si Zelensky entra en la OTAN de forma urgente, ahí sí que se podría aplicar el artículo 5 porque se está atacando territorio ucraniano. ¿Esto puede desencadenar esa guerra nuclear que mataría prácticamente a todo el mundo, pero en este caso la noticia habla a 5.000 personas de hambre en el mundo? Bueno, lo que sucede es que si se guían por los estamentos y los estatutos de la OTAN, Ucrania no puede entrar de manera express, salvo que se haga una votación y los miembros, en su mayoría, puedan decidirlo como tal. Pero yo realmente dudo que eso vaya a ocurrir. Porque estamos viendo las consecuencias de todo esto en los bolsillos de los ciudadanos europeos, en su gran mayoría, pero también a nivel mundial. Entonces, una cosa son las aspiraciones y las presiones que hace el señor Bolodomir Zelensky. Y otra cosa diferente es lo que se puede hacer en base a lo que se trabaja allí, de estrategia, de cómo opera la OTAN, cómo son los mecanismos de aplicación de nuevos miembros, etc. ¿Existe la voluntad política de una buena parte de los miembros? Yo creo que sí. Pero no son la mayoría y por ende no podría darse en la normativa en estos momentos vigentes. No sé qué podría ocurrir, porque tampoco puede dar como una especie de golpe de Estado para meter a Ucrania de manera express. Entonces, si se hiciera por cualquier vía posible y violando las mismas normas de la OTAN, por supuesto que eso sería un elemento clave para acelerar el conflicto. Hemos visto las declaraciones del Consejo de Seguridad de Rusia que advierte justamente sobre esa posibilidad. Creemos a veces que esta narrativa de la Tercera Guerra Mundial se está usando de manera en un principio disuasiva y ahora, como hay una enorme escalada, puede utilizarse como un mecanismo de presión mucho más directo. Pero si hubiese algún criterio y sentido común en los jefes de Estado de los miembros de la OTAN, tendrían que poner en la balanza si les conviene desaparecer con ojivas nucleares a una buena parte de la población mundial. Eso sería una verdadera locura. No obstante que estamos acostumbrados a que los gobiernos están actuando sin sentido común y vertidos por una agenda y unos objetivos que no necesariamente coinciden con los de los ciudadanos de cada uno de los países, pues esto podría estar abierta a esta posibilidad. Pero creo que en el fondo todavía hay personas que piensan y que tienen un criterio más o menos claro tanto no en el gobierno de los Estados Unidos, bueno, ahí hay gente que todavía está consciente de que si hay una guerra nuclear, Estados Unidos no estaría aislada, es decir, no sería objeto de ataque. Eso lo han señalado los rusos y otros enemigos de los Estados Unidos que no necesariamente están utilizando ojivas nucleares para destruir a los Estados Unidos y a su sociedad y a sus sistemas. Y en esta posible guerra nuclear, quiero que me comentes esta noticia, el uso de armas nucleares en Ucrania pone a prueba la amistad sin límites de Rusia y China. ¿China seguiría apoyando a Rusia si toma todo esto esta deriva de armas nucleares? No, no lo sabemos. Ellos han dicho que no a través de diversos foros, pero particularmente aquí en la ONU. Sin embargo, en paralelo hemos observado cómo la alianza de Rusia y China se ha venido fortaleciendo y se ha señalado en los últimos foros donde han estado presentes tanto Xi Jinping como Vladimir Putin. Es decir, hay una agenda que se está trabajando y ellos tienen un modelo muy concreto que quieren expandir. Ahora bien, cuando se habla de bombas nucleares o de uso de ojivas nucleares, estamos hablando de armas de destrucción masiva y esas armas también pueden llegarle a ellos mismos. Es decir, creo que tanto Vladimir Putin como Xi Jinping conocen el alcance de esas armas y pensarían tal vez 25 mil veces antes de usarlas porque les caería a ellos mismos. Hablar de guerra nuclear, también Jesús se ha puesto de manifiesto en todos estos medios corporativos que responden a unos intereses muy específicos y que están generando un miedo enorme en la población. Aquí en los Estados Unidos te puedo decir que hay gente que está comprando hasta medicamentos antirradiación. Se habló, por ejemplo, y se dio a conocer una información que no sé si ustedes la tuvieron por allá, que el mismo gobierno de los Estados Unidos habría utilizado 239 millones de dólares para comprar medicamentos y los titulares señalaban o querían relacionar esas medicinas de 239 millones de dólares con medicamentos antirradiación. Pero resultó ser un medicamento que es anticoagulante y que trata de parar las convulsiones producto de algunas secuelas de las vacunas. Entonces, son manipulaciones y un manejo, si se quiere, bastante ligero de la información. Exactamente, para crear pánico. Aquí el objetivo es crear pánico y siempre hemos visto que los gobiernos tratan de generar pánico para mantener el control de la población. En este caso en particular, el juego de una guerra nuclear beneficia a los gobiernos que la están utilizando porque los ciudadanos se sienten prácticamente a la defensiva con un pánico y le entregan entonces ese control al gobierno que es lo que están buscando. Así actúan los regímenes autoritarios, tristemente. Medivor, quédate un momento con nosotros porque quiero pedir la opinión de los invitados que tenemos aquí y luego te pregunto por Biden y los narcosobrinos. Señor Darmao. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta escalada de guerra hay que limitarla y hay que bajar el nivel ya. Ya está bien. Esto nos puede traer consecuencias nefastas, pero consecuencias nefastas ya nos está trayendo para Europa. Lo llevamos diciendo desde el inicio de la guerra. Nos enfrentamos a un invierno que no sabemos cómo lo vamos a pasar. Incluso en el alza de precios y sobre todo en cuestión de economía mundial, en cuestión energética y en cuestión de alimentos. Con ello quiero decir que ya está bien por parte de los Estados Unidos, por parte de Rusia y por parte de cualquier otro país en seguir azuzando esta hoguera. Dos, es muy importante el hecho de que mantengamos una actitud disuasoria al 100% y dejemos ya de una vez por todas de dejarnos llevar, lo digo por Europa, de dejarnos llevar ya por agendas que son totalmente foráneas a los intereses que pueda tener Europa. Europa en este momento se encuentra entre una encrucijada política debido a las elecciones que está ganando la derecha ya en toda Europa y una encrucijada sobre todo militar con el frente que tenemos en Ucrania. Yo creo que esto nos está marcando un tiempo nuevo y un tiempo nuevo donde Europa debe recoger otra vez el liderazgo de la paz y sobre todo del hecho de recobrar otra vez lo que existía ese equilibrio de fuerzas que ha llevado tantos años el bienestar sobre todo a los ciudadanos en Europa. Paralelo a todo esto lo que quiero decir es que ya está bien de azuzar también por parte de los Estados Unidos y por parte de Rusia este avispero que nos encontramos de tal calibre porque el hecho en sí es que no tiene finalización si continuamos por esta deriva esto no tiene finalización y entonces si podemos entrar a poder ver qué es lo que puede ocurrir y este qué es lo que puede ocurrir no tiene final no encontraríamos posibilidad ninguna de paralizar esta guerra Meibor vamos a con el tema de los bolichicos quiero leerte la noticia de Biden mal barata el as de los narcosobrinos qué ha pasado exactamente cómo Biden ha vendido pues la oportunidad de meter a los narcosobrinos en la cárcel y por qué ha hecho esto mira él ha dicho que es un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que se hizo de manera directa por cierto sin incluir en esas conversaciones a la oposición para liberar a siete ciudadanos norteamericanos que resultaron ser dos ciudadanos norteamericanos y cinco ciudadanos que son venezolanos que trabajaron para la CITGO y la PDVSA de Nicolás Maduro y que habían sido acusados incluso investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos algunos de ellos por delitos de lavado de dinero y corrupción la entrega de los dos narcosobrinos que habían sido sentenciados aquí en Nueva York a 18 años de prisión y que fueron liberados a solicitud de la mujer la esposa de Nicolás Maduro Stilia Flores hace como una especie de coronamiento a todos los objetivos que se había planteado inicialmente el régimen faltan dos de esos acusados que muy probablemente se logre aunque estos dos acusados que están pendientes entre ellos Alex Saab no cumple con los requisitos que usó Joe Biden para liberar a dos narcotraficantes que la misma justicia de los Estados Unidos había calificado como extremadamente peligrosos porque entre sus acciones estaba la combinación del poder político de su familia junto al crimen organizado transnacional para traer cocaína a los Estados Unidos y acabar con los ciudadanos de este país que por cierto están insertos en un proceso de adicción que está trayendo consecuencias de sanidad pública en estos momentos hay otra fase de la negociación que se está dando y que busca entre otras cosas el levantamiento directo de las sanciones que aún quedan contra Maduro y contra los otros criminales que le acompañan en el régimen y en paralelo pues ya se ha levantado por ejemplo y se le ha dado una licencia para trabajar directamente con el régimen a Chevron una compañía petrolera norteamericana que ha hecho lobby y que ha pagado muchísimo dinero para lograr objetivos en Venezuela ha trabajado directamente con el régimen de Nicolás Maduro hay una necesidad energética para Joe Biden hay una necesidad de gas Venezuela tiene ambos productos aunque tiene dificultades para la producción en estos momentos si se da lo que está planteado en esas negociaciones oscuras tendríamos muy pronto no sabemos exactamente en qué mes del próximo año elecciones que podrían ayudar a legitimar a Nicolás Maduro y concluir con un pliego que pondría punto final a esas sanciones también a muchas de las acusaciones que hay en los Estados Unidos hay obviamente muchos fiscales expertos que han trabajado en investigaciones de la DEA del FBI que se oponen a esa decisión pero tristemente dentro del marco de las atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos está la de intercambiar rehenes de guerra hoy en día se hace a través de la insignia de criminales que se convierten de alguna manera en salvadores de personas que han estado en Venezuela por una razón que no necesariamente tiene que ver con guerra pero que están tratando y beneficiándose de acuerdos internacionales de los Estados Unidos que tienen ese objetivo final ¿Quién ganó aquí? Crímenes y a Nicolás Nacional y obviamente Nicolás Maduro Meibor muchísimas gracias por haber estado hoy en el Mundo al Rojo te mandamos un fuerte beso desde aquí desde la Madre Patria cuídate mucho cuídense ustedes un gran saludo desde acá desde la Gran Manzana ¿Quién ganó aquí?